¿Cómo van a que...? Déjame vivir, déjame vivir, ¿lo habrá? Yo te amo, me amo Tú me amo, yo te conoce Yo te amo, yo te amo, yo te amo Y que yo me perdone, tú no lo perdás Y que me perdone, yo me pego Como momento que voy a pasar Y me he negado el tiempo Me duele el arco de un soñón Todos los instantes que no pude dar mi amor Dios, sin ti no sé de igual No quiero ni pensar Que no estás en mi vida Sé que no podré aguantar La triste soledad Si tú me mandas a vivir un día Por eso he cargado Y amado a montero Que se sienta soltas No me mandas a vivir ¿Cómo dice? Y caída del tiempo Se deja metiendo Caída del tiempo Porque es llenida Todo el mismo beso Y por eso Caída del tiempo Por el sentimiento Se deja metiendo No me mandas a vivir un día Caída del día Porque es llenida Todo el mismo beso Hei, hei, hei Don't cake, don't cake Soh, y si do Todo el mismo beso No me mandas a vivir un día Save, y si esto Ay, ay, ay Amado a vivir un día Chao, y si esto Mis y que siempre No me mandas a vivir un día Que se venden No me mandas a vivir un día Pero con para que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!